La Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Raquel Casado, y el Jefe de Negociado, Antonio Jiménez, han presentado esta mañana en rueda de prensa la culminación del Plan Inventario de Caminos Rurales de Montilla. Se trata de un estudio diagnóstico que se ha realizado con el fin de conocer de forma exhaustiva los caminos rurales y sus características. El inventario arroja datos sobre la red de vías rurales de la localidad y ha permitido contabilizar un total de 350 caminos, excluidas las vías pecuarias, cuya longitud total supera los 351 kilómetros. Este inventario se hace de los caminos municipales, excluyendo las vías pecuarias, puesto que no son competencia municipal, y los resultados que hemos tenido es que tenemos un total de 351 kilómetros de caminos, superior a lo que previamente teníamos cuantificado. El trabajo que se ha estado realizando es un trabajo bastante exhaustivo, se ha estado viendo tanto la longitud como la anchura de cada camino, y el estado en el que se encuentra, el tipo de firme, las posibles afecciones que pueda tener, un poco lo que se ha encontrado sobre el terreno. Este estudio diagnóstico se ha financiado con fondos provenientes de una subvención de la Diputación de Córdoba. Para ello se han contratado a dos técnicos que durante seis meses han llevado a cabo las tareas de recopilación de datos gracias a la aplicación de un programa informático que ha facilitado la institución provincial. Según Antonio Jiménez, jefe de negociado del servicio, se ha llevado a cabo un trabajo de campo y se ha utilizado como base información del catastro topográfico del año 1946. Es un trabajo que se ha realizado con un Geopac, un programa informático, digamos, un Geopac, que ha facilitado la diputación. Entonces, todos los datos tomados en el trabajo de campo se han volcado sobre esos ficheros y ahora mismo estamos en proceso prácticamente de información constante con diputación. Tenemos prácticamente avanzado el documento último, ya no lo tienen allá que confirmar por si hay alguna cosita de modificar algo, pero vamos, las noticias que tenemos, básicamente nada. Una de las conclusiones de este estudio es que el 95% de los caminos rurales de Montilla son transitables por vehículos agrícolas y un 70% de los caminos son accesibles por turismos. Son datos concluyentes que permiten al Ayuntamiento establecer prioridades a la hora de ejecutar labores de mantenimiento, posibles inversiones o reparaciones. El 95% de los caminos, actualmente, a través de este trabajo que se ha realizado hasta el mes de diciembre, son transitables por vehículos agrícolas. Con lo cual, este es un dato, yo creo que bastante bueno, del grado de consecución de los objetivos que nos vamos marcando año tras año con la inversión y la reparación y mantenimiento que realizamos en los caminos.